Viajes a Calgary y a Edmonton en 45 minutos y creación de 140.000 empleos a través del proyecto de transporte de ultra alta velocidad. Transport Incorporated, un desarrollador de Hyperloop, ha publicado los resultados de un estudio de viabilidad sobre su propuesta de línea de tránsito de ultra alta velocidad entre Edmonton y la ciudad de Calgary. Según la empresa, el estudio confirmó que el proyecto crearía hasta 140.000 empleos y agregaría 19 millones de dólares al PIB de la región en el transcurso de nueve años de su construcción. La línea Transport también reducirá las emisiones de carbono de Alberta en 636.000 toneladas por año. Los resultados de este estudio son un testimonio del ingenio y la innovación de la tecnología Transport, así lo dijo Sebastián Gerdin, cofundador y director ejecutivo de Transport Incorporated. En agosto pasado, la compañía firmó un memorando de entendimiento con el gobierno provincial para apoyar la investigación y el desarrollo de una línea Transport en Alberta. La colaboración incluye una búsqueda continua de terrenos que pueden albergar de forma segura una pista de prueba para la línea, así como conversaciones con posibles inversores privados. Con el estudio de factibilidad completo, el proyecto ahora puede pasar a la siguiente fase, dijo Transport, y señaló que ha compartido una propuesta de inversión inicial de un mil millones de dólares con el gobierno de Alberta. Según la compañía, la línea Calgary-Edmonton alcanzaría velocidades que rivalizan con un avión a reacción, transportando pasajeros y carga entre las dos ciudades en solo 45 minutos. Transport evitaría las desviaciones de vuelos asociadas con los viajes aéreos y se prevé que los boletos cuesten tan solo 90 dólares en comparación con un promedio de 162 por un boleto de avión. La línea también ofrecería la comodidad de un metro, con vehículos que parten cada pocos minutos. Totalmente eléctrico y libre de combustibles fósiles, Transport se anuncia como la nueva generación de transporte terrestre ultra rápido. Es seguro y rentable, así lo dijo la compañía. El sistema Hyperloop de Transport funciona moviendo vehículos presurizados a través de un tubo de baja presión que es inmune al clima. La compañía anticipa un número de pasajeros anuales de 6.4 millones para el 2030 y 19 millones para el 2060. También se ha propuesto la línea de transporte de alta velocidad entre Montreal y Toronto, lo que reduciría el tiempo de viaje a solo 40 minutos. Así las cosas en Canadá. Para Canadá Latin Channel, Héctor Chaparro, información en tu idioma.